hola cómo te va acá nuevamente trayendo otro vídeo en este caso tenemos una instalación hecha suponte que tiene tenemos en una instalación dos tomacorrientes puesto puede ser una llave un tomacorriente y le vamos a agregar un cargador usb a la instalación original en este caso la instalación de 220 acá tenemos el módulo que es un módulo geluz y lo que voy a hacer yo voy a sacar la tapa esta que está de vista nomás para que quede bien y ahí vamos a colocar el módulo usb vamos a colocar ahí esto ya estaría conectado acá atrás en la instalación es como si estuviésemos en una instalación ahí colocado ves que está ya fase que entra va de un lado a otro lado del fase neutro que entra también va de un tomacorriente al otro donde están las n ahí están las n que son los neutros tanto ese como ese y después tenemos la descarga tierra que va de un punto al otro punto o sea las dos de afuera y faltaría el cable que sale en este caso yo no lo coloque pero bueno ahora tenemos que conectar quiero mostrarte cómo conectar esto es algo simple tenemos que darle fácil neutro al al módulo cargador y vamos a colocar el punto 1 en el fase acá entonces vamos a conectar esto así sacamos acá el tornillo aflojamos perdón lo que tomamos el tornillo ahí en ese lugar vamos a conectar el fase cable de fase o sea donde está el fase vamos a conectar el el cable del número 1 del el módulo cargador en este caso bueno ahora colocamos bien ahí está conectado al punto 1 del fase y vamos a conectar el punto 2 al neutro también vamos a aflojar y lo vamos a conectar ahí en ese lugar por ahí está conectado un punto 1 con fase y punto 2 con neutro y ahí ya estaría hecha la conexión del módulo cargador usb ahora lo vamos a poner lo vamos a conectar lo vamos a probar ahí lo puse en una cajita para que se sostenga mejor ponemos la tapa ya está conectado 220 acá tenemos el celular para probar conectamos ahí y vemos en el celular que empezó a cargar bueno ahí está cargando fíjate funciona muy bien no dejes de compartir de suscribirte y sabes que te espero siempre los próximos vídeos muchas gracias 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 gracias